esta casa está en hallarías garden tiene piso de cerámica esta casa tiene tres cuartos dos baños fue construida en el año 1977 tiene dos mil pies cuadrados esta es la 74 street y el 325 mil dólares la próxima casa esta casa pide 329 mil dólares está en hallarías garden por las de 37 en miami day el 53018 esta casa es una casa de tres cuartos dos baños fue construida en 1994 y tiene aproximadamente mil quinientos diez cuadrados esta es la parte de entrada la parte de frente tiene una puerta de seguridad muy bonita esta es la pieza principal este es el baño principal y el baño auxiliar este es el baño auxiliar este es el baño auxiliar la sala comedor tiene una encerrada este es la cocina de veranito que es el otro baño principal por esta casa pide 330 mil dólares mil cientos pies cuadrados tres cuartos dos baños está en hallarías la próxima casa la próxima casa está en hallarías en la en la 10 primera avenida en hallarías 33013 esta casa tiene cuatro cuartos tres baños fue hecho en 1963 pero realmente tiene mil cuatrocientos pies cuadrados la parte la parte del frente de la casa en la ciudad de la zona de la zona pero el otro esta casa en la zona pide 330 mil dólares esta zona no es bueno en la zona hay una zona de la zona tiene 3 cuartos dos baños y medio tiene aproximadamente mil setecientos pies cuadrados este es el baño auxiliar este es el otro baño, el baño principal, este es el segundo nivel, la cocina, la londra y la lavada y secadora, son tres cuartos, dos baños y medio en el año 1994 y en $330 la próxima casa, esta casa está en la 7 avenida Ayala y 7 avenida en Ayala en Miami-Dade esta casa de tres cuartos, tres baños de 1954, 1770 pies cuadrados, tiene pisos de madera y tres pisos de cerámica, tenía 10 cerámica, parte de cerámica y parte de madera, todos los cuartos, los baños, el baño de auxiliares, el baño principal, la tierra principal, estos son los baños de auxiliares, este es el otro baño, esta casa fue remodelada, esta es la parte del lado, esta es la parte de atrás, casa número 1, la próxima casa, tiene $330,000 dólares, esta casa está en la 10 avenida de Ayala, esta casa son cinco cuartos, tres baños, fue construida en 1954, están pidiendo $330,000 dólares por ella, es de dos niveles, tiene piso de cerámica, piso baldoso en el primer piso, tiene los baños. Esta próxima casa está en la web, 51 Street Play, Ayala, 33012, esta casa son cuatro baños, cuatro cuartos, tres baños, de 1957, dos mil pies cuadrados, mide de 340 mil dólares por ella, aquí tenemos los cuartos, aquí tenemos los cuartos, aquí tenemos los cuartos, los baños, aquí tenemos ventiladores, esta es la parte de atrás de la casa, aquí es la principal, la parte del frente, $340,000 dólares, cuatro cuartos en tu baño, por esta casa pide $345,000 dólares, esta casa está en la web, 14, 14 por, en realidad, Florida, 33014, esta casa tiene tres cuartos, tres baños, fue construida en 1961 y tiene 1.200 pies cuadrados, área bajo aire, la parte de atrás, de la cocina, una oficina, el jacuzzi, el baño principal, $345,000 dólares, esta casa está en Ayala, Ayala 53, Terra, 33012, por esta casa pide $350,000 dólares, en la parte de los lados, tiene una especie de garaje, puede empatear casi cinco carros, en la parte de atrás, está toda docinada, un área muy bonita, está al lado de un canal, esta otra casa la están viendo, $350,000 dólares, en 32 estrijas, Ayala, Florida, 33012, en el baños, construida en 1988, 1.600 pies cuadrados, está en una especie de esquina muy bonita, en el piso de cerámica, piso baldosa, dentro aparte, tiene baño nuevecito, esta casa está muy bonita, está en la parte de los lados, 12 de nuevo, esta casa ha sido reformada, la próxima casa está, está en Ayala, en la 56 estriga de Ayala, esta casa está pidiendo $350,000 dólares, tiene cuatro cuartos, tres baños, el 51, casi 2.500 pies cuadrados, he hecho cerrado, tengo ahorita en la parte de la parte de atrás, tiene una bolita, la cocina, los baños son reformados, terceros, el 75 estrigan, el 35 $350,000 dólares, esta casa, esta, en la 21 estriga, en Ayala, 33013, esta casa tiene cuatro cuartos, tres baños, fue construida en 1950, tiene más de 2,000 pies cuadrados, esta parte de frente, la parte de atrás, la sala, el comedor, los baños, los closet, la cocina, los baños han sido reformados, esta casa han sido reformados, esta casa están pidiendo 350 mil dólares, están en Hialeah Garden, 310 Street, tiene cuatro cuartos dos baños, fue construida en 1993, pide en 1686 pies cuadrados, esta casa pide 350 mil dólares por ella, cuatro cuartos dos baños, fue construida en 1993, tiene 1600 pies cuadrados, aquí vemos las fotos de la casa, la próxima casa, esta casa pide 350 mil dólares, está en la uestre 83 Road Street, Hialeah, Florida, esta casa tiene tres cuartos, cuatro cuartos, tres baños, es de 1952 baños, fue construida en 1962, y pide 350 mil dólares por ella, esta otra casa pide también 350 mil dólares, está en Hialeah, la 49 Street, la casa es de cinco cuartos cuatro baños, fue construida en 1946, y pide 250 mil dólares, esta casa es de cinco cuartos cuatro baños, fue construida en 1946, tiene dos mil tres cuadrados, parqueo por ambos lados, tiene parqueo por ambos lados, tiene parqueo por ambos lados, de la casa, tiene piso de cerámica, este es el frente de la casa, este es el lado. Esta casa pide 350 mil dólares, está en la I7 avenida, Hialeah, esta casa tiene cuatro cuartos, cuatro cuartos, tres baños, es de 1947, tiene más de dos mil pies cuadrados, y han reformado toda la casa, tiene piso baldosa, cerámica, cerrada, muy bonita, la parte de atrás, tiene el acondicionado nuevo, tiene el baño nuevo, tiene el cocinado normal, muy bonita la casa. Esta casa pide 355 mil dólares por ella, cuatro cuartos, tres baños, de 1994, de 1994, 48 pies cuadrados, tiene dos niveles, cuatro cuartos, cuatro baños, dos de lavadora, secadora.